Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El gobernador Juan Sabines Guerrero, el secretario de Educación Federal Alonso Lujambio y el vicepresidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Mianja firmaron el convenio para el reequipamiento de escuelas en Chiapas dañadas por los huracanes Carl y Maffin En este acuerdo tripartita, tanto Fundación BBVA Bancomer, la CEP y el Gobierno del Estado cada uno aportará 7.500.000 pesos para lograr una bolsa económica de 22.500.000 pesos y dotar de 34.789 muebles entre pupitres, pizarrones, computadoras, sillas, escritorios a 300 escuelas dañadas de 55 municipios en beneficio de 31.291 alumnos Ante delegados federales, titulares del sector, rectores de las distintas universidades y demás funcionarios el gobernador Juan Sabines Guerrero afirmó que Chiapas reconoce y agradece el respaldo tangible en el tema educativo Por su parte, el secretario de Educación Alonso Lujambio reconoció la agenda educativa que lleva el gobernador Juan Sabines y destacó que Chiapas es ejemplo de ello al crear conciencia desde las aulas sobre el calentamiento global ¿Deuego hablar sobre elного de Pajas? ¿ gebe Angry 뉴스 Alejandra? ¿Debo ir Abena de la naturaleza? ¿Debo ir Abena del Estado? ¿Debo ir a los Baqueros? ¿Debo ir a los coaches más los controladores que beneficios las seleccionan 우리? ¿Debo ir Abena del Estado? ¿Por qué? ¿Debo ir Abena del Estado?